Autoridades indican que la salud bucodental es indispensable, por lo que ejecutan en la localidad de Jalapa jornadas en los centros educativos, y de tal manera aumentar la cobertura con la niñez guatemalteca sobre el cuidado de sus dientes. Personal salubrista visitó varias escuelas de esta localidad atendiendo niñas y niños, asimismo profundizar la salud de los dientes de los estudiantes, ampliando su atención a través de los servicios dentales. Agregan que esta jornada de salud bucodental permitió efectuar charlas educativas, donde se hizo énfasis en el correcto cepillado realizado a cada periodo de comida, como también la revisión de sus dientes a cada tres o seis meses. De esa cuenta, permitir hacer la limpieza de los mismos para evitar lesiones por caries. Autoridades indican que en los diversos servicios de salud se cuenta con clínicas dentales en disposición a la población en general, donde proceden a realizar examen odontológico general, cirugías menores, limpieza profunda, entre otros.